yo no entiendo como un jugador de grandes ligas de grandes ligas no puede darle un rolincito para el lado contrario todo el mundo metido para la primera y no puede ponerlo por tercero porque es que tú tienes tú tienes que hacer lo que sea choque el bate agarrarlo con la uña voltea el bate pero un rolincito para segunda base a un rolincito parcial y tú no puedes hacer eso bueno román frente dice que va a prohibir el chip defensivo que no lo va a poder hacer porque que te está diciendo que todo el mundo le está dando por ahí y donde tú vas a poner tu jugador claro eso es una lógica común eso es cuestión de lógica pero entonces los jugadores de la liga a por ejemplo tú como jugador de la granidad debes dar un sacrificio de 10 veces 7 por lo menos ocho veces tú debes de hacer eso tú puedes hacer eso sacrificar el proceso